De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Respeto, respetar, por ahí dirán esa palabra a los jóvenes, a los niños dirán esa palabra ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa? No tienen ni idea de lo que es respeto No tienen ni idea de lo que es respetar al otro Ellos se han criado desgraciadamente En un clima de libertinaje De hacer lo que quieren Y de los que no piensan como ellos No nos dan en el gusto Sencillamente gritan, empatía, se van Hacen su voluntad No hay respeto en la familia En los padres No hay respeto Ahí en los trabajos No hay respeto a las autoridades No hay respeto a nada hermanitos queridos Luchemos, porque por lo menos en nuestros hogares Algunos de los nuestros Respeten Enseñando el respeto a los otros Que el Señor me hizo Hijo Somos hijos de Él Nos hizo únicos y repetibles Para que nos amemos Nos hizo hombres y mujeres Para que nos Ay, respeto Para que nos unamos Para que nos complementemos Yo lo hago así Porque me han pedido Hermana Cuando dice Nos complementemos Nos llega Que nosotros queremos No ser aquí, aquí Lejos uno por el otro No Somos un complemento En nos estar tratando De decir que no Que somos iguales Que tenemos que hacer las cosas Claro Tenemos que tener los mismos derechos En los sueldos En los trabajos Pero en la vida Hermano querido En la vida Somos diferentes Ya, así que Luchemos por eso Luchemos por esa Vida Respetémonos Respetémonos Nuestras desigualdades Yo tengo unas fortalezas Que el hombre no tiene El hombre tiene fortalezas Que yo no tengo Y no por eso Yo voy a ser Ni menos Ni más que el hombre Ni el hombre más Ni menos que yo Sino que nos complementamos Lo que a mí me falta Él lo tiene Lo que a él le falta Yo lo tengo Y eso es la maravilla Que hoy día quieren anularlo Así que vamos Vivimos el respeto ayer Y en nuestro examen de conciencia Nuestra reacción Ya nos queda un día Para este medio año Nos queda un día Para el mes de junio Veamos entre día Entre ayer Estos días Hagamos un recuento Ese papelito Ese cuadernito Esa libretita Que voy anotando Las cositas del Señor Que me van dando Que me van ayudando ¿Qué he hecho este medio año? ¿Qué ha sido de mí? Mi fortaleza ¿Cuáles han sido mis alegrías? ¿Cuáles han sido mis penas? ¿Cuáles han sido mis frustraciones? ¿Cuáles han sido mis logros? Anotémoslo Conversemoslo Ojalá ahí en familia Ojalá con la persona que viva Y si estoy sola Ahí con la persona Que yo pueda compartir O con el Señor En un diálogo en oración Pero vayamos haciendo Y nos vamos a dar cuenta Cómo nos vamos ayudando Y hoy día En Primera de Pedro 5 Ajá Siete Ya terminando Nos dice lo siguiente Confíenle todas sus preocupaciones Ya que Él se preocupa de ustedes Palabra del Señor Hemos estado viendo Frase por frase Que podemos tener Todo el día Que yo esté todo el día Confiándole en mis preocupaciones Señor Mira Estoy desesperado Mi amiga Mi hija Mi nieto Mi bisnieto Mi sobrino Mi jefe Mi vecino Bueno Yo me preocupo Ya Mira lo que me pasa Mi enfermedad Mira cómo estoy Por favor Señor Confía Se los entrego Señor Tú eres el médico del alma Tú eres el cuerpo Todo es tuyo Tú eres mi médico Señor Fortaléceme Entra en esa oración En ese diálogo Quéjate Si el Señor Me duele tanto Me duele Yo el otro día Estuve con unos rumbagos Hace un tiempo Pero no me podía mover Y un día Desperté con una ¡Ay! O sea Así de simple Nunca me había pasado Ya Señor ¿Qué pasa? Aquí estamos Bueno Te lo entrego ¿Cuántos hay? Dijiste tú por mí Ayúdame Señor Ya Te lo entrego Ayúdame a estas personas Y fue un dolor Realmente Tres, cuatro días Entonces Te fijas En esa preocupación De que Hoy ¿Qué va a pasar? No voy a poder caminar Hoy voy a vivir así Que no Señor Hay que estar Tuyo Ya Y Él se preocupa por ti Pero está esperando Que tú le digas Que tú se lo entregues Así que digámosle al Señor Hoy día Señor Fuera de mí Las preocupaciones Te las entrego Y espero Y confío En tu tiempo Que tú Lo vas a solucionar Y para eso Necesito mucha fe Señor Así que por favor Aumenta Aumenta Mi fe Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo tu gracia Para ser un pescador He dejado He dejado todo He dejado todo en la orilla Para seguir Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul En ese océano azul Aunque la noche Aunque la noche Aunque la noche sea oscura Aunque la noche sea oscura Y profunda Tu luz Dios me guiará Yo quiero sentir Yo quiero sentir En mi corazón Jesús Para ser un pescador He dejado todo en la orilla Para seguir Tu voz 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 Gracias por ver el video.